Bueno, ¿qué opinas de las chicas? No. Bueno. ¿Y qué vamos a hacer esta temporada? ¿Te falopeaste mucho? ¿Y tenés sueño? ¿O tenés anteojo negro? Desea algo, estúpido. ¿En serio, Arroyano? ¿Eh? ¿Tiene que ser más serio, Arroyano? ¿Hace así o Arroyano? Aparte, tipo, la cámara está ahí y él mira así. Bueno, pero alguna vez habla el estúpido. Cuando habla, se cae en todo. Yo no voy a opinar a Dona Salena porque la justicia se ocupa de ella. Ah, muy bien, muy bien.